Música De que cortas las ramas, o sea las varas, tardan 3 meses en lo que se secan y tiran la cáscara. Y después tardan aproximadamente un mes para empezar a trabajar. Música Este es un arte que desapareció, bueno, entre comillas desapareció porque hay muy pocas personas que saben hacerlo. Música 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 Música